¡Suscríbete al canal! Tenemos que bañarnos, Guti, para ir a la escuela. Ahorita bañate, yo por mí que ya sabes si voy aquí. Sí, me estoy bañando, claro que sí. Ay, todavía traigo cara de dormilado. Yo ya más o menos como que me estoy despabilando, Guti. Yo como que más o menos. ¡Guti, el autobús, Guti! ¡Ponte el uniforme de volada, Guti! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Vámonos, Guti! ¡Vámonos, Guti! ¡Unícate, unícate, unícate! ¡Unícate, unícate! ¡Vámonos, chiquita, el autobús! ¡Acá, acá, acá! ¡El autobús! ¡Chift, shift! ¡Ay, yo no me sabía esa del shift! ¡Siéntate, Guti! ¡Siéntate! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Me quiero sentar contigo! ¡Ay, Guti, ya no alcanzaste el lugar! ¡Aquí estoy! ¡Aquí sí, cerca de ese lugar! ¡Ah, no! ¡Vámonos, vámonos a la escuela, Guti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a la escuela, Gigi! ¡Vamos a la escuelita! ¡Uy, estaba lleno el autobús, Guti! ¡Sí, se llenó! ¡Oye, mira! ¡14 años de edad! ¡Maestra de inglés! ¡Ay, hay una maestra aquí! ¡Inglés, Guti, inglés! ¡Vámonos, córrele, córrele a la clase de inglés! ¡Ahí pone arriba el marcador! ¡O sigue toda la banda, sigue toda la banda! ¡No, no, no te entiendo nada! ¡No te entiendo nada! ¡Acá, acá, sígueme! ¡Es arriba, al segundo piso! ¿Me estás siguiendo? Sí, pero ¿cómo? ¡Chif, chif, chif, chif! ¡Chif, corre! ¡Vente, Coloqui! ¡Digo, vente, Guti! ¡Aquí está! ¡La clase de inglés! ¡Eh! ¡Yo me quiero sentar contigo! ¡Aquí a un ladito de mi Guti! ¡Ándale! ¡Eh! ¡Sí que sí! ¡Ay, qué atento! Bueno, antes de que empiece la clase... ¿Qué, qué, qué? A ver, Guti, tú sabes, Guti, yo no sé nada. ¿Qué palabra se deletrea correctamente? Ah, no sé. Está escrita... O sea, que está escrita correctamente. ¡Ah, la respuesta del chat! ¡Argumen! ¿Cuál es la A, B, C o Coloqui? ¡La B! ¿Eh? No sé, la B, la B, la B. ¡La B, la B! ¡Chiquita, estás hablando como que estás desesperada! No sé, no te entiendo. Pues lee las preguntas, Guti. Dice, ¿cuál se escribe igual? Digo, igual, bien. ¿Cuál es? Ah, ¿quién sabe? Guti, me estoy aburriendo. Sí, yo también. Es que no entiendo nada. Ah, ya me estoy durmiendo, Guti. No me gusta esta clase, Guti. Bueno, yo por mientras me voy a poner a verme... Sí, Samantha. Hola, Guti. Ah. Guti, no estás hablando. Bueno, para qué le estoy regañando si yo me estoy durmiendo. Hola, bebé. Guti, ¿quieres chatear conmigo? Voy a chatear con Guti. ¡Eh! Pero no me dejes escribir eso. Voy a chatear con Guti. Hola, Guti. Hola. ¿Qué onda, Guti? ¿Por qué no estás poniendo atención en la escuela, Guti? Estoy... Aburrido. Ay, sí. Yo también, Guti. Yo también. Ojalá no nos quiten el celular. Yo también. ¡Ya se acabó, Guti! ¡Ya se acabó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Historia! ¿Dónde está historia? A ver, él voy a poner... ¡Historia, historia, historia! ¿Dónde está historia? Acá, sígueme, sígueme, Guti. Todo derecho, todo derecho, todo derecho. Sí, 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 sí. Mete fierro, mete fierro, mete fierro. ¡Acelera! ¡Ah, chif! Matemáticas, música... ¡Historia! ¡Ay, no! Historia me cae bien mal, Guti, porque no le entiendo nada. Ay, bueno, ya no me puedo. ¡Ay, aquí estoy contigo, chiquita! ¡Hola! Y cerquita, y cerquita, y cerquita de la puerta para salir rápido. Oye, Guti, ¿puedo comer fritos aquí en la clase? Ay, no lo sé. ¿Vamos a comer? Claro que sí. Voy a ponerlo aquí abajo de la mesa. Yo me lo voy a comer aquí. Ya me estoy durmiendo. Aquí tengo los fritos. Mira, 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 la pregunta, la pregunta, la pregunta. ¿En qué continente se encuentra Japón? ¡Asia! ¡Asia! Ah, ya la respondieron, ya la respondieron, Guti. Estoy aburrida, Guti. Ay, a mí no me importa. Esos Estados Unidos, bueno. Ah, no sé, ¿qué es eso? ¡Ah, la Casa Blanca! Casa Blanca. Sí, la Casa Blanca. ¿Sabían que hay más países en el mundo? Amiga, no me dejas ver, amiga. ¿Cuándo es el 5 de mayo? Pues el 5 de mayo, ¿verdad, Guti? ¡Oh, sí, chiquita! ¡Ay, esta amiga no me deja! ¡Ah, mira! ¿Guti respondió bien? Oye, chiquita, ¿sabías que la gente en Estados Unidos cree que el 5 de mayo es nuestro día de independencia o algo así? Ahí dice quién ganó las calificaciones. ¡Eh, Guti! ¿No te fue tan mal? Ah, yo ni me di cuenta. ¿Ah, qué estabas diciendo, Guti? No, ya nada, nada, nada. Este, ¿qué, qué, qué? ¿Ya me estoy aburriendo? No, déjame como mi comida. ¡Ay! ¡Eh! Está durmiendo el gogo. Ah, yo también me estoy durmiendo. Oye, Guti, tengo una compañerita que está aquí y está toda atravesada y no me deja ver nada, Guti. Sí, porque son las clásicas envidiosas. Vámonos atrás, vámonos atrás. A ver, se acabó la clase, Guti. ¡Vámonos, vámonos! ¡Cafetería! ¡Eh! ¡Lo más divertido! ¡Yeah! ¿Abajo qué? ¿Dónde está la cafeta? Es abajo, es abajo, es abajo, Guti. Por acá, por acá, por acá. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, mira, están bajando todos por las cadenas. Ah, ok, sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Ah! El Guti ya no se lo brincó. ¡Eh, la Biblio! Guti, vamos a la cafetería. Tengo mucha hambre, Guti ya. Pero no te comiste toda una bolsa de papitas. No, aquí está la cafeta. ¡Eh! ¡Sí que sí! Eh, pero yo me quiero sentar contigo nada más. ¿Dónde podemos sentarnos aquí? Aquí. Aquí, déjame agarro la, 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 la... La charola ahí. La charola. Bueno, que yo ya tenía aquí una charola. Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Ya tengo mi charola. Creo que sí, creo que sí. Ahí está. ¡Vente, Guti! Muy bien. ¡Eh! ¡Una, una, una novia! Aquí. Se pasa. ¡Eh! Sí que sí. Yeah, yeah. A ver. Ahí está. Bien. Creo que sí. ¡Ay! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! Tenía mucha hambre, Guti. ¿Cuándo no? Sí. Esa es la parte más bonita de aquí del... Sí, Guti, me gusta. ¡Nom, nom, nom! Mira todo lo que va a haber en los... Guti, traeme un refresquito, ¿no? De allá de la caja. De la caja. De la... De la caja. De las... Máquinas todas. Una fiesta de blox y cola. ¿A poco, Guti? Mira, la graduación, la noche de graduación. Mira, el equipo de las porristas. ¡Ay, qué padre! El americano. ¡Oh! ¡Ah! Yo quiero... Yo quiero jugar... A ver. Mira, un refresco. Digo, una es este... Frititos. ¡Yam, niom, niom! ¿Y este? ¿Y este de qué? ¿Es de refresco? ¿El otro es de refresco? Sí, ese es de refresco, Guti. ¡Yeah, yeah! ¡Nom, niom, niom! Ahí está. ¡Nom, niom, 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 niom! ¡Nom, niom, 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 niom! ¡Qué rico, Guti! ¡Cambí bien chavocho! Yo también. Yo me siento ya lleno. ¿Qué son estos? ¿Son platos o son tabletas? Ah, no sé, Guti. ¡Ah! No sabes nada. A ver, vamos por acá. No sabes nada. Guti, ¿por qué me estás diciendo eso? Pues yo tampoco sé nada. Ah, mira, esta es nuestra mascota oficial de la escuela. Guti, y luego nos pusimos nuestra mochila. Nos reclamamos una... Ay, bueno, aquí voy a reclamar mi... Ay, yo aquí voy a reclamar. ¡Ay! ¿Por qué te me atraviesas? Yo quería reclamar a un lado tuyo. Ahí está. ¡Ay, Guti! Ahí está. Deja... Ah, escojo mis libros, Guti. Esa chica... Esa chica nada más se nos está pegando, ¿eh? ¿Sabías? Voy a agarrar mi libro, Guti. Herramientas, mi libro. A poco, a poco. Ocho. Quita. Este es el libro que voy a ocupar ahora, Guti. Ah, ¿un poco es ese libro? Sí. Ah, yo no necesito libros. Yo necesito un Chesco. Am, 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 am. Sí, es que mis libros están aquí en mi cerebro. A ver. Por favor. Ah, y aquí tengo una foto de mi chiquita. Ah. ¿A poco? Sí. Sí. Le gusta chamanta. Sí. Ya, el arte. El arte. El arte. El arte. ¿Dónde está el arte? A ver. Arriba, segundo piso, Guti. Córrele. Mete, mete el fierro. Acelera. Concusión a chorro. Corro, que corro, que corro. Para que sirva de algo el Chesco. Corro, corro, corro. Mira, consejero. Guti. ¿Vienes conmigo? ¿Dónde es? ¿Dónde es? En el segundo piso, en el segundo piso. Ah, sí, 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 sí. Ya estoy acá, ya estoy acá. Aquí. Hola. Eh, se escuchó que están tomando fotos. Ah, es que es aquí. Animación. A ver. Y digo. Ah, no, espérate. Espérate, yo soy el modelo. Ah, ok, tú eres el modelo. Mira, mira, espérate, espérate, espérate. Dejate el dibujo, Guti. A ver. Sonríe, Guti. Hola. Hola. Guti, no. Esa foto no. Ah, bueno, no, no. Así, mira. Postera de selfie, creo que sí, creo que sí. Ok. Yo sé. Mira, mira, aquí está. Creo que sí. Ok, muy bien. Muy bien. Claro, postera de selfie, creo que sí, creo que sí. Hola, claro que sí. A ver, estás quedando muy guapo, déjame decirte. Sí, déjame cambio de lugar porque este chico cree que él es el centro de atención, pero no. Bueno, Guti, ya vamos a dibujar, tú vamos a dibujar. Yo ya te voy a dibujar a ti, creo que sí. Ah, bueno. ¿Ya me vas a dibujar a mí? Sí, a ver. Aquí. Ah, ok, creo que sí. Mira, mira, nadie se le había ocurrido, pero claro que sí, todos se empiezan a copiar. Claro que sí. Pero no me da la animación. ¿Cómo? No puedo dibujar. No, porque, a ver, ponle el F para que te lo armas otra vez. No, no me la deja, Guti. ¿Y aquí qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, mira, aquí están haciendo algo. ¿O qué? ¿Qué están haciendo? Ah, están en la computadora. Agarré algo. Agarré algo. Les quité algo, les quité algo. No sé qué, agarré, pero no sé qué. ¿Y esto qué? Ah, mira, esto. ¿Qué es esto? ¿Girar? Mira, chiquita, si saltas, ves a través del techo. Ah, es un clásico del guti. Hola. A ver, Guti. Ah, ya se acabó, no dibujé nada, claro que no, pero se me acaba muchas fotos hermosas a mi Guti. Claro que sí. Claro que sí. ¡Gimnasio! ¡Gimansio! ¡Gimansio! Es abajo, Guti. ¿Dónde está? Corro, que corro, que corro, que corro, que corro, que corro. Corro, corre, 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 corre. ¡Atajo! Aquí está el gimnasio, sí que sí. ¡Qué, yeah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué qué? Ah, jugar con las pelotas de básquet, ¿o qué? Pompones. ¡Eh! ¡Yo voy a ser la porrista! ¡Ah, tú eres la porrista, chiquitina! Yo te echo porras, Guti, yo te echo porras. ¡Vamos, coloque! ¡Eh! Ah, no. ¡G-U-T-T-I! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Guti! ¡Guti! ¡Cachún, cachún! ¡Rara! ¡Guti! ¡Tú puedes coloque! ¡Coloque, coloque! ¡Este niño ya le dio la loquera! ¡Le dio el telele! ¡Le dio el telele! ¡Telele! ¿Te quiere pegar o qué, Guti? ¡No sé, no sé! ¡Es que nunca fue el tel que te quiere hacer bullying en la escuela, chicos! ¡Esos me caen bien! ¡Necesitas un poco de atención! A ver, necesito agarrar el balón. ¿Dónde lo agarraste, Guti, el balón? ¡Ah, en el suelo! Nada más cliqueale. ¿No lo puedo agarrar? ¿Dónde lo agarraste? ¡Ah, acá! ¡Aca! En la otra, el que está abajo de la canasta, ahí en el suelo. ¡Ah, ok! Abajito, ese. ¡Ah, ok, ok! ¡Ándale! ¡Ay, es que tengo un montonal de herramientas, claro que sí! ¡Eh, yeah, yeah! ¡Eh, yeah, yeah! ¿Dónde está, Guti? ¡Aquí, aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Lo puedes aventar? Sí, ¿verdad? Sí. ¡Ahí voy! ¡Eh, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¡Chécate sus movimientos! ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Cómo lo hiciste? ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Eh, yeah, yeah! ¡Ah, ya, Guti! ¡Se acabaron las clases! ¡Ya, chiquita! ¡Vámonos porque... Sí, porque nos va a recoger el transporte escolar. ¡Vámonos, córrele! ¡Ah, no, no, no! ¡Eh, ese es el director! ¿Por qué se mete con el director? ¡Guti, córrele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Aquí está el camión, el transporte escolar. ¡Eh! ¡30 kilómetros, zona de escuela! ¡Pero siéntate conmigo, chiquita! ¡Ay, no veo! ¡Vámonos hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Aquí, aquí, aquí conmigo! ¡Ahí estoy! ¡Eh! 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 ¡Vámonos, ganan los lugares, Guti! ¡Sí! ¿No ven que somos pareja? Creo que sí. ¡Sí, Guti! ¡Ah! ¡Somos novios! ¡Ah! Tú eres... Yo soy... Yo soy el... El chico tímido. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y tú eres la porrista. ¡Ah, se quedaron los chicos! ¡Ah, Dios! ¡Ah! Están corriendo atrás. ¡Ah! ¿Por qué no se subieron, Guti? Pues es que no sé. Se les olvidó. ¡Eh! Yo también. Yo también tengo el... El de este. ¿El de este? ¿Cuál de este, Guti? ¡El balón! No, pero el otro, Guti. Agarra el de fútbol. Está padre. ¿A poco? ¿El de fútbol? Sí, el de fútbol está bien padre. ¡Ah! ¡Eh! Pero ahorita que ya... ¡Eh! ¡Vámonos! Estamos hasta mero arriba, ¿verdad, Guti? Sí, hasta... Bueno, pero... Nadie sabe, Guti, que tú y yo compartimos el cuarto. Sí, 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 sí. Acá, 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 acá. Vente. Pero si... ¡Eh! Pásate, pásate, pásate a la puerta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Cuál dijiste? ¿Que era el de fútbol? A ver... Mira, agarra el balón de fútbol, Guti. Vamos a jugar fútbolito. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el balón? ¡Ah! Aquí está el balón. Aquí está. ¡Eh! Sí que sí. Mira. ¡Ah! ¡Eh! Y en un lugar reducido, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Ah, yo quiero practicar para ser porrista, Guti. ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, guti! Pero no hace saltitos así de que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Chiquita, creo que me cayó mal la comida No, Guti, no Ay, cochino, Guti Guti, qué cochino eres Sí, 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 soy cochino Sí Guti, hay que hacer la tarea, Guti Tengo que estudiar, Guti Ay, no Ay, bueno, yo como yo uso tecnología Yo hago la tarea desde mi celular Creo que sí No, Guti, tienes que ponerte a estudiar Guti, mañana va a haber examen ¿Ya hiciste la tarea, Guti? Sí, claro que sí A ver, mira, me hago la tarea A ver Y luego de matemáticas yo no sé nada, Guti Que hay una fiesta, dice En el dormitorio de quién sabe quién Eh, ¿por qué estoy comiéndome el libro? Mira, estoy aprendiendo mucho Estoy comiéndome el libro Estoy comiendo el libro, chiquita Estoy bien concentrada, Guti Espérate, déjame aprender bien esto Eh ¿Cómo le haces para usarlo? Guti, es que Pues ponte el libro, Guti Ya, ¿lo tengo el libro en la mano? ¿Qué es esto? Es una libreta Es una libreta Y te la estás comiendo Estoy comiendo la libreta, chiquita Ahí, Guti No, ponte la libreta Y luego ya le feo Pero no sentado ahí, Guti Ah, ok, ok No sé si tenga animación, quién sabe No, no tiene animación Nada más tiene animación así como que Guti, no, hombre A ver Eres un fraude Ponte a estudiar Ya, ya ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Estoy haciendo la tarea, espérame Sí, ok Muy bien Ay, es que ¿para qué me la paso platicando con Guti en el celular en la clase? No, hombre A ver Mal negocio contigo Estar estudiando Porque no estudio nada contigo, Guti Mira, yo estoy estudiando Estoy estudiando Roblox Mira, ahí está la pantalla Roblox Mira, Guti Tienes que estudiar, Guti No andar jugando Roblox, Guti Que anda contigo Yo estoy estudiando Mira, aquí Desde aquí Ah, claro que sí Voy a jugar Roblox Mira, deja ver las fotos que le tomé a Guti Ay, también saliste bien guapo, Guti ¿A poco? Sí Déjale, tomo otra Ah, pero déjame quito esto Ay, me enviaron un mensaje ¿Qué, qué, qué? ¿Quién me mandó un mensaje? Mira, tómeme una acá en la recámara Pero con el fondo así bonito A ver, Guti Déjate, tomo foto Mira el fondo ¿Dónde estás? Ándale, sí Una foto para el recuerdo ¿Qué, con furia o qué? Sí, creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Ay, ¿quién me vio un mensaje? A ver ¿Quién me están mandando un mensaje? A ver A ver, checa tu mail No, no, no me enviaron mensajes Nada más serás tú Sí ¿Entonces qué? Eh, creo que sí ¿En qué estábamos? En las fotos Es que es tu clase de arte ¿Verdad? Guti, tengo hambre Deja de comer algo, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno Bueno, de cenar ya es bien tarde la noche Oye, pero se pasa el tiempo de volada Guti, vamos a dormirnos, Guti Vamos a dormirnos de volada Vamos, vamos, vamos Eh, ya son las diez, ya son las diez Sí, porque si no Vete, vete, vete Se quedó con los emojis del Guti Eh, me quedé con los emojis Duérmete, Guti, así ya Ah, así me duermo con los ojos abiertos Eh, yo también, no Yo me, yo lo voy a apagar ¿Apagar? Eh, mira cómo estoy dormido Ay, me volteé Yo también Ahí está ¿Se metió alguien? ¿Nos estás robando? No, Guti, duérmete Es que estoy teniendo sueños Sueños raros de pasadillas Eh, nos fuimos a la cafeta Guti, duérmete, Guti ¿Qué estoy soñando? Contigo No, Guti könnt Gracias.